Dejando muchas cosas de lado para verte a vos La banda nunca se olvidará de las Islas Malvinas Y ya le demostra a mundo estero lo que es la pasión Ganar la copa del mundo es lo que imagino Los jugadores dejando la vida en cada partido No importa donde juegue el mundial, igual te seguimos Y todos juntos vamos a ganar Vamos Argentina, vamos a ganar Todos los azucar se pongan a llorar Porque le dimos la vuelta en el Maracaná Y dimos todos juntos a dos al estar argentinos Vamos la concha a su madre